Bueno, Fabián, contame cómo viste el partido. Bueno, un partido complicado, pero creo que hicimos las cosas necesarias para ganar y llevar los tres puntos. ¿Cómo viste al rival? Bien, un rival que intentó jugar, pero creo que con la presión que nos agregimos y el juego que le propusimos no tiene chance. ¿Cómo te encontró el golpe que sufriste en la cabeza? Bien, miren, fueron dos puntos que me hizo el doctor, pero nada, la verdad que bien, y bueno, ya mañana me ha entregado de vuelta pensando en el partido del sábado. Bueno, ¿cómo ves a Anfield teniendo en cuenta los resultados de los dos partidos que pasaron? Bien, miren, cada vez se ve una mejoría en el juego. Hoy hicimos mejores las cosas del partido con el almirante y eso nos hizo llevar los tres puntos. Ahora, pensando en el partido del domingo allá en Córdoba, se va a hacer un partido muy complicado y esperando sacarlo a este punto de nuevo. Y bueno, ¿cómo te preparas por ese partido ya que lo mencionabas? Bien, de la misma forma de siempre, entrenando de la misma forma, con muchas ganas. Y bueno, solamente la mejor forma para ganar. Bueno, muchas gracias.